¡Hola! Pues bueno, continuamos con la lectura de Lovecraft. Esta vez estamos con los sueños en la casa de la bruja, segunda parte. Espero que la disfruten tanto como yo, este cuento que nos trae todos estos sueños que conectan con cosas extrañas de otras dimensiones quizá. Me gusta mucho Lovecraft, la verdad, porque enmaraña todo esto también con bases de la física. Y la verdad es que siento que así se volvió un poquito más realista esta historia. Sin más, pasemos a ella. La fuerza que lo traía hacia el sureste todavía estaba ahí, y solo mediante una tremenda fuerza de voluntad, Gilman logró arrastrarse hasta la vieja casa y subir por las desvalijadas escalares. Se sentó en silencio y sin objetivo durante horas. Mientras que sus ojos se volvían gradualmente hacia el oeste, así en las seis, su oído agudizado atajó las lastimeras plegarias de Joe Mazurewicz. Dos pisos abajo y dentro de su desesperación, tomó su sombrero y salió hacia las calles doradas por el ocaso, dejando que ese impulso hacia el sur lo llevara a donde quisiera. Una hora después, la oscuridad lo encontró en los campos abiertos más allá del arroyo del verdugo. Bajo las relucientes estrellas de primavera, el ansia de caminar gradualmente cambiaba hacia uno de saltar místicamente hacia el espacio, y de pronto se percató del origen de aquel impulso que lo traía. Estaba en el cielo, un punto definido entre las estrellas, lo había reclamado y lo llamaba. Aparentemente, era un punto entre las constelaciones Hidra y Argonavis. Él sabía que la fuerza había tirado de él, desde que despertó con el amanecer. En la mañana había operado debajo de sus pies, para la tarde descubrió que se alzaba por el sureste y ahora venía aproximadamente del sur. Aunque giraba hacia el oeste, ¿qué significaba este nuevo descubrimiento? No, estaría enloquecido. ¿Cuánto duraría? Otra vez. Hacienda acopio de toda su voluntad. Gilman se volvió y regresó hacia la siniestra y vieja casa. Mazurewicz lo esperaba en la puerta. Parecía un tiempo ansioso y reticente de susurrar una pizca de superstición nueva. Era sobre el fuego de San Telmo. Joe había estado celebrando la noche anterior, el Día de los Patriotas en Massachusetts. Y había vuelto a casa después de medianoche. Miró hacia la casa desde el exterior y pensó en un principio que la ventana de Gilman estaba a oscuras. Pero luego vio el tenue brillo violeta que venía desde el interior. Tenía deseos de advertir al caballero acerca de aquel brillo. Pues todos en Arkham sabían que esa luz era obra de Kessia y se producía cerca de Brow Jenkins y el fantasma de la bruja misma. No se lo había mencionado antes, pero ahora debía de hacerlo porque significaba que Kessia y su familiar de largos colmillos estaban acechando al joven. A veces, tanto él como Paul Choinsky y el casero Dombrowski pensaban que observaba esa luz colándose por las rendijas del altillo sellado, encima de la habitación del joven caballero, pero habían acordado no hablar del asunto. Sin embargo, sería mejor que el joven caballero tomara una nueva habitación y consiguiera un crucifijo de algún cura, como el padre Iguaniki. Mientras el hombre parloteaba, Gilman sintió un pánico sin nombre aferrarse a su garganta. Sabía que Joe debía haber estado medio borracho cuando llegó a casa la noche anterior. Sin embargo, su mención de una luz violeta en la ventana de la buhardilla era de una terrible importancia. Un brillo centellante de este tipo siempre acompañaba a la anciana y a la pequeña cosa peluda en los sueños más ligeros y nítidos. Esos que hacían de prefacio a su zambullida en los abismos desconocidos. La idea de que una segunda persona, durante su vigilia, pudiera contemplar aquella luminiscencia onírica, era algo que estaba completamente más allá de cualquier consideración cuerda. Sin embargo, ¿dónde habría obtenido estas ideas esta persona? ¿Acaso él mismo había hablado en sueños durante sus recorridos en ámbulos? No. Joe había dicho, no había hablado en sueños, aunque debía asegurarse de ello. Quizás, Frank Needwood podría revelarle algo, aunque odiaba preguntarle. La fiebre, los salvajes sueños, el sonambulismo, la ilusión del sonido, la atracción hacia el punto en el cielo, y ahora la loca sospecha de hablar mientras dormía. Necesitaba suspender sus estudios, consultar a una especialista en nervios, comenzar a cuidarse. Cuando subió al segundo piso de la casa, se detuvo ante la puerta de Yldwood, pero descubrió que el joven había salido. Reticente, Gilman siguió su camino hacia la bordilla y se sentó en la oscuridad. Su mirada todavía era atraída hacia el suroeste, aunque se descubrió a sí mismo escuchando con atención, en la búsqueda de algún sonido que viniera de arriba, e imaginaba, a medias que la malvada luz violeta se colaba a través de la rendija infinitésima al del techo inclinado. Aquella noche, mientras Gilman dormía, la luz violeta lo cubrió con una mayor intensidad, y la vieja bruja, y la pequeña cosa peluda, acercándose más que nunca. Se burlaron de él con chillidos inhumanos y gestos diabólicos. Él se sintió alegre de hundirse en los vagos y rugientes abismos crepusculares, aunque la persecución de aquellos conglomerados de burbujas, iridicentes y aquellos pequeños calidoscópicos poliedros, era amenazadora e irritante. Luego hubo un cambio en el sueño, mientras los vastos planos convergentes de una sustancia, que parecía resbalosa, se avecinaban por debajo y por encima de él. Un cambio que terminó en un destello del delirio, y en una llamarada de alguna extraña y desconocida luz, en el que el amarillo, el carmín y el índigo se mezclaban enloquecedora e inextricablemente. Él yacía a medias sobre una elevada terraza, balaustrada fantásticamente sobre una interminable jungla de extraños e increíbles montañas, planos inclinados, domos, minaretes, discos horizontales coronando pináculos y un sinnúmero de formas de todavía mayor extrañeza. Algunas de piedra y otras de metal, resplandecían hermosamente la agitada y casi abrasadora mirada de un cielo policromático. Mirando hacia arriba, distinguió tres estupendos discos de fuego, cada uno de un tono distinto, y con diferente altura sobre un horizonte curvo infinitamente distante, formado de montañas bajas. Detrás de él, distintos niveles de terrazas más altas se elevaban tan lejos como alcanzaba a ver. La ciudad a sus pies se extendía más allá de los límites de su visión. Él esperaba que ningún sonido proviniera de ahí. El pavimento desde que él se levantó con facilidad era de una piedra pulida y veteada más allá de su capacidad para identificar. Las baldosas estaban cortadas en figuras de ángulos bizarros que le parecieron menos asimétricos que basadas sobre alguna simetría ultraterrena cuyas leyes no podría comprender. La balaustrada le llegaba al pecho. Era delicada y trabajada fantásticamente, mientras que a lo largo del barandal, a cortos intervalos podían verse pequeñas figuras de un diseño grotesco y de un trabajo exquisito. Ellas, como la balaustrada misma, parecían estar hechas de algún tipo de metal reluciente, cuyo color no podía adivinarse en el caos de refulgencias mezcladas. Su naturaleza desafiaba completamente toda conjetura. Representaban un objeto con forma de barril, con bordes dentados y delgados brazos radiendo horizontalmente desde el anillo central, con pequeños nodos o bulbos proyectándose desde la cabeza y la base del barril. Cada uno de estos bulbos era el corazón de un sistema de cinco brazos largos, planos y triangulares, arreglados como si fueran de un... de una estrella de mar, de manera casi horizontal, pero curveándose ligeramente del barril central. La base del bulbo inferior estaba fundida con el largo barandal, con un punto de contacto tan delicado que varias de las figuras se habían roto y estaban perdidas. Las figuras eran casi cuatro pulgadas y media, mientras que los brazos puntiagudos daban un diámetro máximo de cerca de dos pulgadas y media. Cuando Gilman se levantó, sintió que las baldosas eran calientes bajo sus pies descalzos. Estaba completamente solo y su primera acción fue caminar hacia la balaustrada y mirar de manera atolondrada hacia la infinita ciudad ciclópea que yacía casi dos mil pies hacia abajo. Mientras escuchaba, creyó escuchar una confusión rítmica de unas flautas musicales lejanas que abarcaban un amplio registro tonal desde las estrechas calles. Luego, deseó poder discernir a los habitantes del lugar. El espectáculo lo dejó entusiasmado después de un tiempo y habría caído al pavimento si no se hubiera aferrado instintivamente de la lustrosa balaustrada. Su mano derecha cayó hacia una de las figuras que proyectaban sus brazos y este tacto pareció tranquilizarlo ligeramente. Sin embargo, su tacto fue demasiado para la delicadeza exótica del trabajo en metal y la puntiaguda figura se rompió bajo su zarpa. Todavía aturdido a medias, siguió aferrándola mientras que su otra mano se cerraba en el espacio vacío del suave barandal. Ahora, sin embargo, su oído hipersensible descubrió que algo se ocultaba detrás de él, por lo que miró hacia atrás a través de la terraza nivelada. Cinco figuras se acercaban con suavidad, aunque sin mostrarse furtivas, dos de las cuales eran la siniestra anciana y el peludo y pequeño animal y sus colmillos. Las otras tres fueron las que lo dejaron inconsciente, pues eran entidades vivas de casi ocho pies de alto, formadas precisamente como las puntiagudas imágenes de la balaustrada e impulsándose a sí mismas por un retorcimiento como de araña, del conjunto inferior de los brazos como los de las estrellas de mar. Gilman despertó en su cama, empapado en sudor frío y con una sensación de escozor en su rostro, manos y pies, impulsándose como un resorte hacia el piso. Se lavó y vistió con frenética prisa como si fuera una necesidad salir de la casa lo más antes posible. No sabía a dónde deseaba ir, pero sentía que una vez más tendría que sacrificar sus clases. La extraña atracción hacia ese punto en el cielo entre Hidra y Argo habían disminuido, pero otra de mayor intensidad había tomado su lugar. Ahora sentía que tenía que ir hacia el norte, infinitamente hacia el norte. Temía cruzar el puente que servía para mirar la desolada isla en el Miskatonic, por lo que caminó sobre la avenida Pibori. A menudo tropezaba, pues sus ojos y oídos estaban encadenados a un extremadamente elevado punto en el cielo azul y vacío. Después de una hora logró recuperar un poco el control y vio que se encontraba lejos de la ciudad. A su alrededor se extendía el lúgubre vacío en los pantanos de sal, mientras que el estrecho camino delante suyo llevaba a Innsmouth, aquel pueblo casi desierto que la gente de Arkham se rehúsa visitar. Aunque ese impulso de ir hacia el norte no había disminuido, logró resistirlo como al anterior y finalmente descubrió que podía equilibrar el uno contra el otro. Caminando pesadamente hacia el pueblo y deteniéndose por un café en la fuente de sodas, se arrastró hacia la biblioteca pública y ojeó las revistas de temas ligeros. Hubo un momento en el que se encontró con algunos amigos que se sorprendieron de cuánto estado por el sol parecía. Aunque decidió no contarle sobre su caminata, a las tres de la tarde almorzó en un restaurante, tomando nota de aquel impulso se había dividido o disminuido. Después, mató el tiempo en un cine barato, mirando la estúpida representación una y otra vez sin prestarle mayor atención. A las nueve de la noche vagó con rumbo con rumbo a casa hasta tropezar con la antigua construcción. John Mosserowitz estaba gemoteando plegarias ininteligibles. Gilman se apuró hasta su propia habitación en la guardilla sin detenerse a comprobar si Edwood estaba en casa. Recibió una fuerte impresión cuando encendió la débil luz eléctrica. De pronto, vio que sobre la mesa yacía algo que no pertenecía a ese lugar. Una segunda inspección no dejó espacio para dudar. Recostada sobre uno de los lados, pues no podía permanecer rápida estaba la exótica figura puntiaguda que en su monstruoso sueño se había desprendido de la fantástica balaustrada. No le faltaba un detalle. El centro con forma de barril y sus bordes dentados, los delgados brazos que se extendían alrededor, los bulbos en cada extremo y los brazos que se extendían como ellos. Ligeramente curvados como los de la estrella de mar, todo estaba ahí. Bajo la luz eléctrica, su color parecía ser una suerte de gris iridescente atravesado por venas verdes. Gilman podía ver entre su horror y su asombro que uno de los bulbos terminaba en una rotura que correspondía con su anterior punto de contacto con el barandal onírico. Solo su tendencia hacia un aturdido estupor le impidió gritar en voz alta. Esta fusión de sueño y realidad era demasiado para soportar. Todavía aturdido, se aferró a esa cosa puntiaguda y luego se tambaleó escaleras abajo hacia los aposentos del casero. Dombrowski. Los quejumbrosos restos del supersticioso reparador de telares todavía podían escucharse a través de los mohosos pasillos, pero no parecían importarle a Gilman. El casero estaba adentro y lo saludó cortésmente. No, no había visto esa cosa antes y no tenía idea de qué podría ser, pero su esposa había dicho que había encontrado una curiosa cosa de hojalata en una de las camas cuando asió los cuartos al mediodía y quizás esta era. Dombrowski la llamó y ella llegó con su andar de pato. Sí, era la cosa. La había encontrado en la cama del joven caballero, en el lado próximo a la pared. Le había parecido muy extraña, pero por supuesto, el joven caballero tenía muchas cosas extrañas en su habitación, libros y curiosidades y dibujos y máscaras sobre el papel. Por supuesto, ella no sabía algo sobre aquella cosa. Así, Gilman regresó escaleras arriba sumido en un estupor mental, convencido de que todavía soñaba o que su sonambulismo había llegado a increíbles extremos y lo había guiado hacia depredaciones en lugares desconocidos. ¿Dónde había conseguido esa cosa extravagante? No recordaba haberla visto en alguno de los museos de Arkham. Sin embargo, debía haberla visto en algún lugar. El descubrirla y tomarla mientras soñaba debió causar el extraño espectáculo onírico de la terraza y la balaustrada. Al día siguiente, haría una cuidadosa investigación y quizás visitaría al especialista de nervios. Mientras tanto, intentaría seguir la pista de su sonambulismo. Mientras subía por las escaleras hacia la bordilla, roció por los pasillos algo de harina que había tomado prestada del casero, admitiendo sinceramente su propósito. Se había detenido frente a la puerta de Edward en su camino, pero todo estaba oscuro adentro. Al entrar a su propia habitación, colocó esa cosa puntiaguda sobre la mesa y se dejó caer completamente exhausto, tanto mental como físicamente, sin detenerse a desvestirse. Desde el altillo sellado sobre el techo creyó escuchar débiles rasguños y pisadas, pero se sentía demasiado desorganizado como para que le importara. El críptico impulso de ir hacia el norte se volvía otra vez bastante fuerte, aunque en esta ocasión provenía de un lugar menos alto del cielo. En la vertiginosa luz violeta del sueño, la vieja mujer y la cosa peluda y de colmillos afilados volvieron a aparecer, ahora con una mayor nitidez que en cualquiera de las ocasiones previas. Esta vez lograron alcanzarlo y él sintió las marchitas garras de la anciana cerrarse sobre él. Fue arrastrado fuera de la cama hacia un espacio vacío y durante un momento escuchó el escándalo rítmico y vio esa ciudad amorfa crepuscular de los vagos abismos a remolinarse a su alrededor. Sin embargo, ese momento fue demasiado breve, pues de pronto se encontró en un pequeño espacio, tosco, sin ventanas y con gruesos barrotes y maderos que se alzaban hasta llegar sobre su cabeza y un curioso piso inclinado bajo sus pies. Colocados sobre ese suelo habían unos libreros bajos llenos de libros de cada grado de antigüedad y desintegración. En el centro había una mesa y una banca, ambas clavadas en su lugar. Unos pequeños objetos de forma y naturaleza desconocida destacaban sobre los libreros y en la flamígera luz violeta. Gilman creyó distinguir la contraparte de la imagen puntiaguda que lo había dejado perplejo de forma tan horrible. Hacia la izquierda, el piso caía abruptamente, dejando un abismo negro y triangular desde el que, después de un segundo de un seco tamborileo, escaló hacia afuera la odiosa y pequeña y peluda cosa, con sus colmillos amarillos y su barbado rostro humano. La anciana que sonreía malvadamente todavía lo aferraba y más allá de la mesa se erguía una figura que nunca había visto antes. Un hombre alto y delgado de color negro y muerto pero sin el menor rastro de rasgos negroides no tenía pelo o barba y su única indumentaria era una túnica sin forma de algún material negro y pesado era imposible distinguir sus pies debido a la tabla y a la mesa pero debía debía de estar calzado pues escuchaban chasquidos cada vez que cambiaba de posición el hombre no hablaba y no exhibía algún rastro de expresión en sus pequeños irregulares rasgos se limitó a señalar hacia un libro de prodigioso tamaño que yacía abierto sobre la mesa mientras la anciana incrustaba una enorme pluma gris en la mano derecha de Gilman sobre todo se extendía una cortina de temor intensamente enloquecedor el clímax llegó cuando la cosa peluda corrió por la ropa del soñador hasta sus hombros y luego bajo su brazo izquierdo mordiéndolo al fin con fuerza sobre la muñeca apenas bajó el puño de su camisa mientras manaba sangre de su herida Gilman se desvaneció despertó en la mañana del 22 con un agudo dolor en su muñeca izquierda y comprobó que el puño de su camisa estaba manchado de sangre seca sus recuerdos eran sumamente confusos pero la escena con el hombre negro en el espacio desconocido se realizaba vivamente las ratas debían haberlo mordido mientras dormía dando pie al clímax del tenebroso sueño después de abrir la puerta de su habitación vio que la harina sobre el pasillo no había sido perturbada salvo por las enormes huellas del tosco individuo que dormía en el otro extremo de la guardilla pero era necesario hacer algo sobre esas ratas planeaba discutirlo con el casero otra vez intentó rellenar el agujero en la base de la pared inclinada incrustando el candelero que parecía ser del tamaño adecuado su oído zumbaba horriblemente como con los ecos residuales de algún horrendo ruido escuchado en los sueños mientras se bañaba y se cambiaba de ropa intentó recordar que había soñado después de la escena en el lugar iluminado por la luz violeta pero nada definido se cristalizaba en su mente aquella escena debía haber sido transcurrido en el altillo sellado que había comenzado a atacar su imaginación violentamente pero las impresiones de lo que siguió eran débiles y borrosas había indicios de los vagos abismos crepusculares y de los todavía más grandes y negros abismos más allá de ellos unos de los que todos los indicios fijos de la forma estaban ausentes habría sido llevado ahí por los conglomerados de burbujas y los pequeños poliedros que siempre lo seguían pero ellos como él mismo se habían vuelto volutas de una niebla lechosa y apenas luminosa en este lejano vacío de negrura más definitiva algo había sucedido más adelante una voluta más grande que de vez en cuando se condensaba en aproximaciones a la forma inenarrables y él pensó que su avance no había sido en línea recta sino más bien a través de las extrañas curvas y espirales de algún vórtice etéreo que sólo obedecía a leyes desconocidas de la física y a las matemáticas de cualquier universo concebible eventualmente hubieron indicios de unas vastas sombras acechantes de un pulso monstruoso y casi acústico y del débil y monótono trinar de una flauta invisible pero esto fue todo Gilman concluyó que había tomado esta última concepción de lo que había leído en el Necronomicon sobre la despreocupada entidad hasta Thoth que reina sobre el tiempo y el espacio desde un trono negro curiosamente labrado en el centro del caos después de que limpió toda la sangre descubrió que la herida en su muñeca era poco profunda Gilman se sentía perplejo por la localización de las dos pequeñas perforaciones recordó que no había sangre en las sábanas de la cama en las que había yacido algo curioso tomando en cuenta la cantidad que había en su piel y en el puño de su camisa habían dado sonámbulo dentro de su habitación acaso la rata lo había mordido en alguna silla o en alguna pausa en un punto menos racional buscó por todos lados intentando llargota o manchas de sangre aunque no encontró algo quizás pensó sería mejor esparcir harina dentro de su habitación además de afuera aunque no necesitara más pruebas de su sonambulismo sabía que lo hacía y ahora lo que necesitaba era detenerlo pediría ayuda a Frank Gilwood esta mañana los extraños impulsos desde el espacio parecieron amainar aunque fueron reemplazados por otra sensación incluso más inexplicable un vago e insistente impulso de volar para alejarse de su presente situación aunque no tuviera la menor idea de la dirección en la que deseaba hacerlo mientras tomaba la extraña y puntiaguda imagen que yacía en la mesa creyó que el impulso de ir hacia el norte se hacía casi imperceptiblemente más fuerte e incluso así estuvo completamente dominado por esa ansia más nueva y enloquecedora llevó la figura puntiaguda a la habitación de Gilwood fortaleciéndose contra las quejas del reparador de telares que brotaban desde la planta baja ilwood estaba en casa gracias al cielo y parecía que se movía en el interior tenía un poco para una pequeña conversación antes de que se fuera a desayunar y luego a la universidad por lo que Gilman vertió apuradamente un recuento de sus recientes sueños y temores su anfitrión se mostró compasivo y estuvo de acuerdo en que algo tenía que hacerse estaba espantado por el aspecto cansado y desaliñado de su huésped y se parcató de las peculiares y anormales quemaduras del sol que los otros habían señalado la semana anterior sin embargo no tenía mucho que decir no había visto a Gilman en cualquiera de sus expediciones noctámbulas y no tenía idea de lo que podría ser esa curiosa imagen sin embargo se había escuchado hablar una noche aquel franco canadiense que se alojaba abajo de la habitación de Gilman con Mazarewicz se decían el uno al otro cuán terriblemente temían la llegada de la noche de Walpurgues hace unos pocos días intercambiaban piadosos comentarios sobre el pobre y condenado joven caballero des rochers el tipo que se alojaba bajo la habitación de Gilman había escuchado de distintas pisadas nocturnas tanto calzadas como descalzadas y la luz violeta que miró una noche cuando se había escabullido temerosamente para asomarse por la cerradura de la puerta de Gilman no se atrevió a asomarse contó a Mazarewicz después de que deslumbrara esa luz a través de las rendijas alrededor de la puerta también escuchó palabras quedas y como si comenzara a describirlas su voz se había reducido hasta un susurro inaudible Gilwood no podía determinar que había inducido a chismear a estas criaturas supersticiosas pero supuso que sus imaginaciones fueron estimuladas por las madrugadas insoples de Gilman y ese andar y hablar sonámbulos por un lado y la cercanía de la tradicionalmente temida noche de huelpurgues por el otro era evidente que Gilman hablaba en sus sueños como también lo era a partir del espionaje de Des Rogers desde la cerradura como había surgido la engañosa noción de la luz violeta estas personas ignorantes eran rápidas para imaginar que habían visto cualquier cosa de la que hubieran escuchado en cuanto a un plan de acción Gilman debería mudarse a la habitación de Ylwood y evitar dormir a solas Ylwood podría si todo sucedía en su vigilia despertarlo cada vez que comenzara a hablar o a caminar en sus sueños además debía consultar pronto al especialista mientras tanto debería mostrar la puntiaguda imagen en distintos museos y a ciertos profesores debería alegrar que buscaba identificarla y que la había encontrado en la basura además Tambromsky debería envenenar a las ratas que vivían detrás de las paredes envalentonado por la camaradería de Ylwood Gilman asistió a clases aquel día los extraños impulsos todavía los sacudían pero podía ignorarlos con considerable éxito durante una hora libre enseñó la curiosa imagen a varios profesores de los cuales todos se mostraron intensamente interesados aunque ninguno pudo iluminar algo sobre su naturaleza u origen aquella noche durmió sobre un sillón que Ilwood había hecho al casero subir al segundo piso y por primera vez en semanas se sintió completamente libre de los perturbadores sueños pero todavía subsistía la fiebre y los lloriqueos del reparador de telares siguieron siendo una influencia inquietante durante los siguientes días Gilman disfrutó de una casi perfecta inmunidad a las manifestaciones macabras él no había mostrado según Ilwood alguna tendencia a hablar o a levantarse durante su descanso mientras tanto el casero colocaba veneno para ratas por todos lados el único elemento perturbador eran las charlas entre los extranjeros supersticiosos cuyas imaginaciones se encontraban fuertemente estimuladas Mazurewit siempre intentaba obligarlo a que se hiciera de un crucifijo hasta que finalmente le regaló uno que afirmaba que había sido bendecido por el buen padre y buen Ike de Rogers también tenía algo que decir de hecho insistía en que las cuidadosas pisadas habían sonado en la vacía habitación durante la primera y segunda noche de la ausencia de Gilman paun chovinsky creyó escuchar ruidos en los pasillos y escaleras durante la noche y afirmaba que alguien había intentado entrar con suavidad por su puerta mientras la señora dombromsky juraba que había visto a brum jenking por primera vez desde la víspera de día de todos los santos sin embargo a tales reportes ingenuos significaban muy poco y Gilman dejó colgado ociosamente el barato crucifijo de metal de la perilla del armario de su anfitrión durante tres días Gilman y Eilwood recorrieron los museos locales en un intento de identificar la extraña imagen puntiaguda aunque siempre sin éxito en cada sitio sin embargo el interés era inmenso pues la completa extrañeza de la cosa era un tremendo reto para la curiosidad científica rompieron uno de los pequeños brazos que surgían del centro del barril para ser sujeto a análisis químicos cuyos resultados todavía se discuten hoy en los círculos universitarios el profesor Ellery encontró platino hierro y telurio en la extraña aleación pero mezclado entre ellos había al menos tres otros elementos de gran peso atómico que la química era incapaz de clasificar no sólo no correspondían a alguno de los elementos conocidos sino que tampoco llenaban los espacios vacíos reservados para elementos probables en la tabla periódica el misterio sigue sin ser resuelto para este día aunque la imagen siga en exhibición en el museo de la universidad Miskatonic en la mañana del 27 de abril una nueva ratonera apareció en la habitación en la que Gilman era invitado aunque Dombromsky la selló durante el día el veneno no estaba teniendo mucho efecto pues los rasgoños y las carreras detrás de las paredes no habían disminuido virtualmente en sobre el bote de basura metálico y sobre una montaña de basura en la entrada de un sucio patio había parecido que la anciana se percataba de su presencia y que lo observaba malintencionadamente aunque quizá esto era solo su imaginación al día siguiente ambos jóvenes se sentían muy cansados y sabían que dormirían como en troncos cuando llegara la noche al anochecer discutieron de manera somnolienta los estudios matemáticos que había observado a Killman de manera tan completa y quizá dañina y especularon sobre sus vínculos con la magia antigua y el folclor que parecían oscuramente probables hablaron de la vieja Casey Mason y el Lidwood estuvo de acuerdo en que Killman tenía buenas bases científicas como para pensar que ella había tropezado con información extraña y significativa los cultos ocultos a los que pertenecían estas brujas a menudo conservaban y transmitían sorprendentes secretos desde eones antiguos y olvidados por tanto no era imposible que Kezia hubiera dominado el arte de atravesar puertas dimensionales la tradición enfatiza la inutilidad de las barreras materiales para detener los movimientos de una bruja quien puede afirmar que es lo que yace en el trasfondo de aquellos viajes sobre una escoba a través de la noche todavía estaba por versa si un estudiante moderno podría obtener poderes semejantes a partir de solo sus investigaciones matemáticas el éxito guillman agregó podría llevar a situaciones peligrosas e impensables pues quien podría adivinar las condiciones que permean una dimensión adyacente aunque normalmente inaccesible por un lado las posibilidades pintorescas eran enormes el tiempo podría no existir en ciertas franjas del espacio y al entrar y permanecer en tales lugares uno podría preservar su propia vida y edad de manera indefinida sin sufrir deterioración o metabolizaciones orgánicas salvo las que suceden durante las visitas a planos similares al propio uno podría por ejemplo pasar hacia una dimensión atemporal y emerger después de un periodo remoto de la historia de la tierra tan joven como antes difícilmente podría conjeturarse con cualquier grado de autoridad si alguien había sido capaz de lograr esto las viejas leyendas son difusas y antiguas en tiempos históricos todo intento de cruzar las brechas prohibidas parecían complicarse por extrañas y terribles alianzas con seres y mensajeros del exterior existía la inmemorial figura que fungía como representante o mensajero de poderes ocultos o terribles como el hombre negro de los cultos brujas y Nierlatotep del Necronomicon además estaba también el desconcertante problema que suponía los mensajeros menores o intermediarios los cuasi animales y los extraños híbridos que las leyendas eran representados como los familiares de las brujas mientras Gilman y Nielgun se despedían demasiado cansados para seguir discutiendo escucharon llegar borracho a la casa a Joe Maserowich y se estremecieron con la idea de escuchar los locos disparates de sus quejumbrosas plegarias aquella noche Gilman contempló de nuevo la luz violeta en su sueño había escuchado rasguños y mordeduras en las paredes divisorias y pensó que alguien forcejeaba torpemente la puerta luego miró a la anciana y a la pequeña cosa peluda avanzar hacia él sobre el piso alfombrado la cara de la bruja estaba encendido con un júbilo inhumano y la cosa pequeña de colmillos amarillos chillaba macabramente rurándose mientras apuntaba la forma durmiente de él en el otro sillón del otro lado del cuarto la parálisis por medio ahogó todo intento de gritar como en la ocasión anterior la horrible anciana se aferró a Gilman por los hombros arrastrándolo de una cama hacia el espacio vacío otra vez una infinitud de rugientes abismos crepusculares centelló ante él aunque un segundo más tarde creyó encontrarse en un callejón oscuro y lodoso lleno de olores fétidos con las paredes putrefactas de las antiguas casas elevándose a cada lado adelante estaba el hombre negro vestido con su túnica que había visto en el espacio del otro sueño mientras que a una distancia menor la anciana lo llamaba con gestos imperiosos brown jenking se afrutaba como en una suerte de juego afectivo contra los tobillos del hombre negro que el profundo barro ocultaba mayoritariamente había un portal abierto hacia la derecha hacia el que el hombre negro apuntaba en silencio hacia allá comenzó a dirigirse la anciana que gesticulaba arrastrando a Gilman detrás de sí por la manga de su pijama había unas escaleras que edían a maldad y que crujían ominosamente sobre las que la anciana parecía irradiar una tenue luz violeta y finalmente una puerta que llevaba a un descanso la anciana forcejeó con la cerradura y empujó la puerta hasta abrirla indicándole con gestos a Gilman que esperara para luego desaparecer por la negra abertura el oído hipersensible del joven atropó un horrendo grito ahogado luego la vieja bruja salió de la habitación cargando una forma pequeña y sin sentido que arrojó hacia el soñador como si le ordenara cargarla el espectáculo de esta forma y la expresión de su rostro rompieron el hechizo todavía demasiado aturdido como para gritar se lanzó temerariamente por la ruidosa escalera hacia el barro solo se detuvo cuando el hombre negro lo aferró por el cuello mientras su conciencia se desvanecía escuchó los débiles y estridentes chillidos como risas nerviosas de la aberración parecida a una rata la mañana del 29 Gilman despertó en una vorágina de horror para el instante en el que abrió los ojos supo que algo había salido terriblemente mal pues estaba de nuevo en su habitación en la abuardilla con sus techos y paredes inclinadas desparramado sobre la cama deshecha su garganta estaba inexplicablemente adolorida y mientras luchaba por incorporarse observó con creciente temor que sus pies y su pijama estaban manchados por barro de momento sus recuerdos eran irremediablemente borrosos pero sabía al menos que había vagado de manera sonámbula ilwood debía haber estado bajo un sueño demasiado profundo para escuchar y detenerlo sobre el piso había una confusión de huellas lodosas pero extrañamente no se extendían hasta la puerta mientras más miraba Gilman más peculiares le parecían pues además de que a aquellas que podía reconocer como suyas detectó unas marcas más pequeñas casi redondas como las que haría una silla o una mesa salvo que la mayoría tendía a estar dividida por la mitad también había unas extrañas huellas lodosas de ratas yendo y viniendo de una nueva ratonera un completo asombro y el temor de la locura sacudieron a Gilman mientras se tambaleaba hacia la puerta y comprobaba que no habían huellas en el pasillo mientras más recordaba de su horrible sueño más aterrorizado se sentía como para asomarse a su desesperación escuchó los cantos quejumbrosos de Joe Mazurewitz que venían de dos pisos abajo bajó hasta la habitación de Ilwood y despertó al anfitrión que descansaba y comenzó a contarle cómo se había encontrado a sí mismo sin embargo Ilwood no podía formarse una idea de qué había sucedido realmente el dónde había estado Gilman el cómo regresó a su habitación sin huellas en el pasillo y cómo se mezclaron con las suyas las huellas parecidas a las de un mueble en la habitación de la guardilla estaba más allá de toda conjetura luego quedaba por considerar las oscuras y lívidas marcas sobre su garganta que asemejaban que hubieran intentado ahorcarse a sí mismo luego luego guió sus manos hacia las marcas y comprobó que no coincidían ni siquiera de manera cercana mientras hablaban The Rogers los visitó para contar que había escuchado un terrorífico estrépito sobre su habitación en las oscuras horas de la matrujada no nadie había estado en las escaleras después de medianoche aunque justo antes de ella escuchó débiles pisadas en la guardilla y unos cautelosos pasos descendientes que no fueron de su agrado era añadió una mala época del año en Arkham los jóvenes caballeros debían asegurarse de llevar el crucifijo de Joe Mazurewicz que les había dado e incluso durante el día no estarían a salvo pues después del amanecer se habían escuchado ruidos extraños por la casa especialmente un débil e infantil llanto que había sido ahogado de pronto Gilman asistió mecánicamente a sus clases aquella mañana aunque fue incapaz de concentrarse en sus estudios un estado de ánimo de horrenda aprehensión y ansiedad lo habían atrapado y parecía guardar la caída de un golpe aniquilador al mediodía almorzó en el comedor de la universidad y mientras esperaba su postre levantó un periódico del asiento más próximo pero nunca se comió ese postre pues había algo en la primera página del periódico que lo dejó sin fuerzas y aturdido sólo fue capaz de pagar su cuenta y tambalearse hasta la habitación de de hornea el niño de dos años de la lavandera anastasia se habían desvanecido por completo la madre parecía había temido un elemento desde hacía tiempo pero las razones que asignaba para sus temores eran tan grotescos que nadie los había tomado en serio y así dijo había visto a Brun Jenkin rondando el lugar de vez en cuando desde principios de marzo y sabía que por sus gestos y su risita nerviosa del pequeño Ladislas había sido señalado para ser sacrificado durante el horrendo sabbat de la noche de Walpurgis ella había solicitado a su vecina Mari Sanik que durmiera en su habitación y que protegiera al niño pero Mari no se atrevió la madre no podría recurrir a la policía porque nunca le creerían había niños que habían sido secuestrados cada año hasta donde alcanzaba su memoria su amigo Pete Stowacki no se dignaría ayudar porque deseaba librarse del niño de cualquier manera pero lo que le dejó a Gilman empapado en sudor frío era el reporte de un par de juerguizas que habían pasado por la boca del pasadizo justo antes de medianoche admitían que estaban borrachos pero ambos juraron haber observado a tres personas vestidas de manera estrafalaria penetrando por el oscuro pasadizo ellos ellos así contaron eran un enorme negro vestido con una túnica una pequeña anciana en harapos y un joven blanco en su ropa de dormir la anciana había estado jalando al joven mientras que a los pies del negro se afrotaba una rata domesticada en el oscuro barro Gilman pareció aturdido toda la tarde Gilwood que mientras tanto había leído los periódicos y extraído terribles conjeturas de ellos lo encontró sentado así cuando regresó a casa esta vez no podía dudar que algo horrendamente serio lo estaba acercando entre los fantasmas de pesadilla y las realidades del mundo objetivo comenzaba a cristalizar una relación monstruosa e impensable solo una vigilancia estupenda podría provenir futuros desarrollos terribles Gilman tendría que consultar a un especialista tarde o temprano pero no ahora cuando todos los periódicos rebosaban del asunto del secuestro solo lo que había pasado era suficientemente oscuro y enloquecedor y durante un momento Gilman e Ilwood intercambiaron en susurros teorías del tipo más alocado habría Gilman tenido más éxito del que pensaba inconscientemente en sus estudios sobre el espacio y sus dimensiones se habría realmente deslizado fuera de nuestra esfera hacia puntos imposibles de adivinar o imaginar dónde si a qué aso había un dónde había estado aquellas noches de demoníaco deambular qué significaban los estruendosos abismos crepusculares la verde ladera de la colina la reluciente terraza la atracción de las estrellas el vórtice negro y definitivo el hombre negro el lodoso callejón y las escaleras la bruja y el peludo horror de los colmillos afilados los conglomerados de burbujas y los pequeños poliedros las extrañas quemaduras por el suero la herida en la muñeca el ídolo imposible de explicar los pies sucios las marcas de la garganta las historias y temores de los supersticiosos extranjeros hasta qué punto las leyes de la cordura se aplicaban en un caso así aquella noche ninguno de los dos sintió la necesidad de dormir pero el día siguiente ambos faltaron a clase y dormitaron esto fue el 30 de abril con el crepúsculo llegaría el infernal sabat que que los extranjeros y ancianos supersticiosos temían basur y llegó a casa hacia las 6 de la tarde y dijo que la gente del molino susurraba que los festejos de huelpurgis se llevarían a cabo en el oscuro valle más allá de me don hill donde las viejas piedras blancas se yerguen en un lugar curiosamente ausente de vida vegetal algunos incluso habían avisado a la policía y aconsejado que buscaran ahí al niño golesco perdido aunque no pensaban que algo pudiera hacerse al respecto yo insistía que los jóvenes y pobres caballeros llevaran el crucifijo colgado del cuello por su cadena de níquel guillman se colocó y lo metió dentro de su camisa para complacer al pobre hombre en la madrugada los dos jóvenes se sentaron en sus sillas adormilados arrollados por las rítmicas plegarias del reparador de telares del piso de abajo guillman escuchaba mientras se sentía su oído agudizado de manera sobrenatural parecía esforzarse en escuchar algo sutil y terrible murmullo detrás de los ruidos de la casa antigua recuerdos malsanos sobre cosas leídas en el necronomicon y el libro negro se acumulaban se encontró a sí mismo meciéndose al ritmo nefasto que pertenecía a las más oscuras ceremonias del sabat y que tenía un origen fuera del tiempo y espacio que comprendemos inmediatamente se dio cuenta de que esperaba escuchar el infernal canto de los celebrantes en el oscuro y distante valle como sabía tanto sobre qué esperar como conocía el momento en el canaab y su acólito debían llevar el rebosante cuenco que seguiría en el gallo negro y a la cabra negra vio que Ilgut se había quedado dormido y trató de llamarlo y despertarlo algo sin embargo cerró su garganta no era amo de sí mismo habría firmado el libro del hombre negro después de todo luego su febril y normal oído atrapó las distantes notas llevadas por el viento llegaron a través de millas de colinas y campos y callejones pero la reconoció de todos modos las hogueras debían estar encendidas y danzantes debían estar comenzando ¿cómo podría evitar asistir? ¿qué era lo que había enredado en él? matemáticas folclor la casa la vieja Keisha Braun Jenkins y entonces observó que había una ratonera nueva en la pared cercana a su sillón sobre el lejano canto y las cercanas plegarias de John Azurewicz vino otro sonido unos rasguños furtivos y determinados que venían de la pared divisoria guardaba la esperanza de que la luz eléctrica no se extinguiera luego observó el pequeño rostro barbado y sus colmillos asomarse por la ratonera ese maldito y pequeño rostro que en ese momento se daba cuenta de que guardaba un perturbador y burlón parecido con la vieja Keisha escuchó un débil forzajeo en la puerta los aullantes abismos crepusculares se entellaron ante él y se sintió indefenso bajo las arpas sin forma de los conglomerados de burbujas iridescentes adelante corría el pequeño y caleidoscópico poliedro y a través del vacío que daban vueltas se sentía una aceleración y una intensificación del vago patrón tonal que parecía adivinar un clímax insoportable e inanarrable él parecía saber qué era lo que se aproximaba la explosión del ritmo de Hualpurgis en cuyo timbre cósmico se concentraban todas las cosas primigenias y furiosas del espacio tiempo que yacen detrás de las acumuladas esferas de la materia y que a veces se liberan en reverberos contenidos que penetran tenuemente cada capa de la entidad y le dan un horrendo significado a través de los mundos a ciertos periodos terribles pero todo eso se desvaneció en un segundo estaba otra vez en ese espacio hacinado iluminado por la luz violeta del piso inclinado las repisas de los antiguos libros la banca y la mesa los extraños objetos y la brecha triangular a un costado sobre la mesa yacía una pequeña figura blanca un niño pequeño desnudo e inconsciente mientras que al otro se erguía la monstruosa y maliciosa mujer que sostenía un reluciente cuchillo sostenido por la grotesca empuñadura con la mano derecha y un cuenco de pálido metal y curiosas proporciones cubierto de raros grabados con unas delicadas manijas a sus lados ella entonaba algún ritual con una voz ronca en una lengua que guillman no podía comprender pero que parecía algo citado cautelosamente en el necronomicon mientras la escena se volvía más nítida vio que la anciana se inclinaba hacia adelante y le extendía el cuenco vacío a través de la mesa él incapaz de controlar sus movimientos lo alcanzó y lo tomó con ambas manos percatándose al instante de su relativa ligereza en el mismo momento la repulsiva forma de Brown Jenkin subió con dificultad por el borde de la brecha triangular a su izquierda la anciana ahora le indicaba que sostuviera el cuenco en cierta posición mientras ella alzaba el enorme y grotesco cuchillo tan alto como podía alcanzar su mano derecha sobre la pequeña y blanca víctima la cosa peluda y de colmillos comenzó a chillar como una risa nerviosa como una continuación del ritual desconocido mientras la bruja croaba unas odiosas respuestas Gilman sintió un aborrecimiento patético y devorador disparándose a través de su parálisis emocional y mental y el pequeño y ligero cuenco de metal se sacudió bajo sus manos un segundo después el movimiento hacia abajo del cuchillo rompió el hechizo por completo y dejó caer el cuenco con un resonante estruendo como de una campana mientras sus manos se lanzaban hacia adelante frenéticamente para intentar detener la monstruosa hazaña en un instante había dado la vuelta a la mesa por el piso inclinado y arrebatado el cuchillo de las garras de la anciana arrojándolo después sobre el borde de la estrecha brecha triangular otro instante después sin embargo las cosas se habían invertido pues aquellas garras asesinas se habían trabado fuertemente alrededor de su garganta mientras que el viejo y arrugado rostro estaba contorsionado y enloquecido por la furia sintió que la cadena del barato crucifijo se enterraba en su cuello y en medio del peligro se preguntó cómo la contemplación del objeto mismo afectaría a la malvada criatura su fuerza era sobrehumana pero mientras ella lo estrangulaba él buscó débilmente dentro de su camisa y extrajo el símbolo de metal arrancándolo de la cadena y liberándolo la bruja fue inundada de pánico por la contemplación del símbolo y su zarpa se relajó lo suficiente como para que Gilman pudiera liberarse de ella por completo él retiró aquellas garras tan fuertes como el acero de alrededor de su cuello y había arrastrado a la anciana hasta el borde de la brecha si las garras no hubieran recibido acceso a nuevas reservas de fuerza y se cerraran de nuevo esta vez él decidió contestar de la misma manera y sus propias manos se dirigieron hacia la garganta de la criatura antes de que se diera cuenta de lo que hacía él envolvió su cuello con la cadena del crucifijo y un momento después lo apretó lo suficiente como para cortarle el aliento durante este último forzajeo sintió que algo mordía su tobillo y vio que bron jenking había venido a su ayuda con una salvaje patada envió a la aberración sobre el borde de la brecha y la escuchó jimotear en algún nivel inferior no sabía si había logrado matar a la anciana pero su cuerpo descansaba sobre el piso donde había caído luego mientras volvía miró sobre la mesa algo que casi cortó la última hebra de cordura brown jenking de fuertes músculos y con sus cuatro pequeñas manos de demoníaca destreza había estado ocupado mientras la bruja intentaba estrangularlo y todos habían sido en vano lo que había impedido al cuchillo hacer sobre el pecho de la víctima los colmillos amarillentos de la blasfemia peluda habían hecho sobre la muñeca y el cuenco que hasta hacía poco a esto en el piso estaba lleno a un costado del pequeño cuerpo sin vida en su delirio onírico Gilman escuchó el infernal canto del extraño ritmo del sabat llegando desde una distancia infinita y supo que el hombre negro debía estar ahí recuerdos confundidos se mezclaron con sus matemáticas y en su mente subconsciente creyó descubrir los ángulos que necesitaba para guiarse hacia el mundo normal solo y sin ayuda por primera vez se sentía seguro de que se encontraba en el altillo sellado desde el tiempo inmemorial sobre su propia habitación pero dudaba que pudiera escapar por el piso inclinada u otra salida además acaso escapar del altillo onírico no lo llevaría únicamente a la casa onírica una proyección anormal del verdadero lugar que buscaba se sentía completamente asombrado por la relación entre el sueño y la realidad en todas sus experiencias el paso a través de los vagos abismos sería aterrador pues el ritmo de huelpurgues estaría vibrando y finalmente tendría que escuchar el velado pulso cósmico que tenía mortalmente incluso ahora podía detectar una vibración baja y monstruosa cuyo tiempo conocía demasiado bien en el tiempo del sabat siempre se incrementaba y alcanzaba a través de los mundos para convocar al iniciado a ritos inenarrables la mitad de los cantos del sabat derivaban su patrón de este punto apenas escuchado y que ningún oído terrestre podía soportar en su plenitud espacial y desnuda Gilman Gilman preguntaba también si podía confiar en su instinto para guiarlo de vuelta a la parte correcta del espacio cómo podría asegurarse de no aterrizar en la ladera de una colina iluminada por luz verde de un planeta lejano o en la terraza ataselada sobre la ciudad de los monstruos llenos de tentáculos en algún lugar más allá de la galaxia o en los vórtices oscuros y espirales del último vacío del caos donde reina el insensible demonio sultán Azatot justo antes de zambullarse la luz violeta se extinguió y quedó abandonado en la completa oscuridad la bruja la vieja quecia Nahab debía haber encontrado su muerte y mezclado con el canto distante del sabat y los cajidos de Brun Jenkin en la brecha creyó escuchar otro quejido más salvaje de las profundidades desconocidas Joe Mazurewicz las plegarias contra el caos raptante ahora se volvían un alarido inexplicablemente triunfal mundos de una realidad sardónica transgredían sobre su cuerpo algo había consumido su camino hacia su corazón Dombromsky frenético ante el fracaso de sus esfuerzos por envenenar a las ratas abandonó todo pensamiento sobre sus rentas y en menos de una semana había trasladado a todos sus antiguos inquilinos a una destartalada casa aunque menos antigua en Walnut Street lo peor durante algún tiempo fue hacer que Joe Mazurewicz guardara silencio pues el melancólico reparador de telares nunca permanecía sobrio y constantemente se quejaba y murmuraba acerca de cosas terribles y espectrales parecía que en aquella última y horrenda noche Joe se había agachado para mirar las huellas carmesías de la rata que iban desde el diván de Gilman hasta la ratonera cercana sobre la alfombra eran difíciles de distinguir pero un pedazo de suelo descubierto se interponía entre el borde y el alfombrado en las tablas de la pared ahí Mazurewicz encontró algo monstruoso o creyó hacerlo pues nadie podía concordar con él a pesar de la extrañeza de las huellas estas eran enormemente diferentes a las huellas comunes de las ratas pero incluso Choinsky y The Searchers no podían admitir que parecieran cuatro manos pequeñas humanas la casa nunca volvió a ser rentada en cuanto la abandonó Dombromsky el último palio de su desolación comenzó a descender pues la gente la evitaba tanto por su vieja reputación como por su olor fétido quizás el veneno del antiguo casero había funcionado después de todo pues no mucho tiempo después de su partida el lugar comenzó a volverse una molestia para el vecindario los inspectores de salubridad rastrearon el hedor hasta los espacios hallados de la guardilla del este y estuvieron de acuerdo en que el número de ratas muertas debía ser inmenso decidieron sin embargo que no valía la pena derribar los muros y desinfectar los espacios sellados pues la fetidez desaparecería pronto y la localidad no era una la que propiciara estándares quisquillosos ciertamente abundaron leyendas locales sobre la fuente de los inexplicables olores de las plantas superiores de la casa de la bruja después de la noche de huelpurgues y el día de todos los santos los vecinos aceptaron a regañadientes la inercia pero la fetidez se volvió otro punto en contra del lugar hacia el final la casa fue nombrada como no apta para ser habitada por el inspector los sueños de gilman y las circunstancias que los rodearon nunca han sido explicados ilwood cuyos pensamientos sobre todo el episodio en ocasiones son casi enloquecedores regresó a la universidad en el otoño y se graduó al siguiente junio descubrió que los rumores espectrales del pueblo habían disminuido y es un hecho más allá de que algunos reportes sobre algunos chillidos fantasmales como risas nerviosas en la casa abandonada han perdurado el mismo tiempo que el edificio mismo que ninguna aparición de la vieja kessia o de brun jenkin ha sido mencionada desde la muerte de gilman es un hecho afortunado que ilgus no se encontrara en arkham a finales del año cuando ciertos eventos renovaron abruptamente los rumores locales sobre antiguos horrores por supuesto escuchó sobre el asunto después y sufrió tormentos indecibles de negra y alocada especulación pero incluso no era tan malo como una cercanía real y varios espectáculos posibles en marzo de 1931 el fuerte viento destruyó el techo y la gran chimenea de la vacía casa de la bruja así un caos de ladrillos derrumbados y tejas enegrecidas y cubiertas de moho y planchas y maderos putrefactos cayeron hacia el tantillo y atravesaron el piso toda la planta del ático se atascó de escombros aunque nadie se tomó la molestia de perturbar el desorden antes de la inevitable demolición de la estructura decrépita el último paso vino al siguiente diciembre cuando la vieja habitación de Gilman fuera vaciada por unos trabajadores reticentes y aprensivos entonces comenzaron los rumores entre los escombros que cayeron desde el antiguo techo inclinado habían varias cosas que hicieron que se detuvieran los trabajadores y que llamaran a la policía luego los oficiales mandaron llamar al forense y a varios profesores de la universidad encontraron huesos astillados y rotos pero fácilmente reconocibles como humanos cuya manifiesta edad moderna chocaba desconcertadamente con el remoto periodo en el que el único lugar donde podían haberse escondido el altillo bajo e inclinado había sido ensayado a todo acceso humano médico forense afirmó que algunos huesos pertenecían a un niño pequeño mientras que otros mezclados con unos retazos de unos harapos marrones pertenecían a una pequeña y encorvada mujer de edad avanzada una cuidadosa revisión entre los escombros también reveló la presencia de muchos huesos diminutos de rata atrapadas en el colapso así como de otros huesos de rata más viejos roídos por unos colmillos pequeños de una manera que tanto entonces como hoy producen controversias y reflexiones entre los otros objetos encontrados se incluían los fragmentos mezclados de muchos libros y papeles junto al polvo amarillento que queda como residuo de la destrucción de otros textos más antiguos todos sin excepción parecían versar sobre magia negra en sus formas más horribles y avanzadas evidentemente la fecha reciente de ciertos objetos es todavía un misterio sin resolver al igual que los huesos humanos modernos un misterio todavía más grande es la absoluta homogeneidad de la apretada y arcaica escritura encontrada en un amplio rango de documentos cuyas condiciones y marcas de agua sugieren diferencias de edad al menos de 150 o 200 años para algunos sin embargo el misterio más grande es la variedad de objetos completamente inexplicables cuyas formas materiales artesanía y propósitos desconciertan toda conjetura posible encontrados esparcidos entre los escombros con diversos niveles de daño una de estas cosas que entusiasmó profundamente a varios profesores de Miskatonic era una monstruosidad bastante dañada que se parecía a la extraña imagen de Gilman que había llevado al museo de la universidad salvo que era más grande y estaba labrada a partir de una peculiar piedra azulada en lugar de metal y poseía un pedestal con singulares ángulos que contenían unos petroglifos indescifrables los arqueólogos y antropólogos todavía intentan explicar los diseños bizarros grabados sobre el cuenco aplastado de metal cuyo lado interior mostraba unas ominosas manchas marrones cuando lo encontraron los extranjeros y las abuelas crédulas igualmente parloteaban sobre el moderno crucifijo de níquel y su cadena rota mezclados entre los escombros y que fue identificado por Joe Masarewicz estremecido como el que le había regalado al pobre Gilman muchos años atrás algunos piensan que este crucifijo fue arrastrado hacia el altillo sellado por las ratas otros opinan que debió estar en el piso en algún rincón de la vieja habitación de Gilman durante todo este tiempo otros incluyendo a Joe mismo tienen teorías demasiado alocadas o fantásticas para ser creídas en total sobriedad cuando la pared inclinada de la habitación de Gilman fue derribada el espacio triangular entre la pared norte de la casa y la pared divisoria hasta entonces sellado contenían menos escombros estructurales que el resto de la habitación incluso en proporción a su tamaño aunque una capa espantosa de materiales más viejos paralizaron con horror a los trabajadores en breve el piso era un auténtico osario lleno de huesos de niños pequeños algunos relativamente modernos otros extendiéndose hacia atrás en infinitas gradaciones hacia un periodo tan remoto que el deterioro era casi completo en esta profunda capa de huesos descansaba un cuchillo de gran tamaño una evidente antigüedad de un diseño grotesco ornamentado y exótico sobre el que se apilaban los escombros en medio de esos escombros incrustado entre una tabla caída y un cúmulo de ladrillos de la arruinada chemenea había un objeto destinado a causar mayor perplejidad velado temor y abiertas habladurías supersticiosas en Arkham que cualquiera de los otros descubiertos en el edificio maldito y embrujado este era el esqueleto parcialmente aplastado de una enorme y enferma rata cuyas anormalidades son todavía tema de debate y fuente de una singular reticencia entre los miembros del departamento de anatomía comparada de la universidad de Miskatónik se ha filtrado solo un poco de información sobre el esqueleto pero los trabajadores que lo encontraron todavía susurran en tonos aterrados sobre los largos cabellos marrones con los que lo asociaban los huesos de las pequeñas patas se rumora implicaba características prensiles más comunes en pequeños monos que en ratas el pequeño cráneo con sus salvajes colmillos amarillentos es de la mayor extrañeza aparentando desde ciertos ángulos ser una parodia miniatura y monstruosamente degradada de un humano los trabajadores se persignaron temerosos cuando dieron con esta blasfemia aunque luego encendieron velas agradeciendo a la iglesia de San Stanislao porque el fantasmal y agudo chillido como risa nerviosa jamás volvería a ser escuchado